Para vallenatos, vallenatos, vallenatos Y el sentimiento se lo pone Luis Morero Un sentimiento vallenato Aquí llega la canción, no podrás Luis Morero es un artista del género vallenato Muy bueno, de hecho, recomendado En lo que tiene que ver con vallenato Es el exclusivo de la casa, Luis Morero No lo puedo creer, tú pienses por aquí No digas que ese otro no te hizo feliz Porque en mi tiempo solo de ti me viví Y ahora estoy junto a ella y me enamoré